¿Cuál es el impacto que esas subidas de los tipos que vemos que irán a más puede tener en la economía mundial primero y luego para el inversor? Una pregunta que entraña parte de la respuesta. Esto no es un ejercicio que esté llevando a cabo Estados Unidos o Europa o Estados Unidos y Europa. Es un escenario que se está viviendo quitando Japón y China a nivel global. Es decir, en Australia y en Nueva Zelanda y en Canadá y en Reino Unido y en México y en Chile. Es decir, están subiendo tasas de interés a un ritmo sin precedentes buena parte de los países del mundo. Con lo cual vas a poner en riesgo un modelo económico que lleva soportándose sobre el concepto de un endeudamiento crónico muchísimo tiempo. ¿Por qué digo que es endeudamiento crónico? Porque cuando hay bonanza económica, por ejemplo 2016, 2017, 2018, la economía crecía a nivel global mucho. La deuda no hizo más que crecer. Nadie aprovechó para reducir el endeudamiento, lo cual te da una idea de que apuntaramos el crecimiento económico sistemáticamente con un mayor endeudamiento. Hemos llegado a más de un 350% de deuda sobre el PIB agregado en términos mundiales y más de 300 trillones de deuda. Y dices, vale, durante década y media esa deuda la hemos financiado a un coste ridículamente bajo porque estaban los tipos en menos 0,50 o en el 0% de la mayoría de países desarrollados del mundo. Ahora estamos hablando de que te van a cobrar entre un 4 y un 5 y pico, según qué áreas, por esa misma deuda. Y esa deuda se renueva. Es decir, cada X tiempo vence y tienes que emitir deuda a este nuevo coste. La pregunta es, ¿no va a afectar tener 300 trillones de deuda que de repente vamos a renovarla a un coste mucho más alto? Es materialmente imposible que no tenga efecto. Claro que va a tener efecto. La pregunta es cuánto, ¿no? Por tanto, ¿tenemos mucho margen? Que sería la siguiente pregunta, ¿no? Sí, sí. Vengo, me va a dar la pájara, ¿vale? Pero ¿desde dónde? Porque a lo mejor es que voy liderando la carrera y tengo media hora de tiempo y aunque me dé la pájara no pasa nada, no entro en recesión. Digo, no, no. El último trimestre de Europa crecimos al 0,1%. Sí, sí. El 0 es recesión. Y Estados Unidos, aunque todavía está con tasas de crecimiento más altas, la tendencia es claramente a la baja. Con lo cual, dices, es que no hay mucho más margen. Japón está firteando con recesiones cada tres años. Parece que el que tiene la situación más controlada en este momento es China, ¿no? Porque ha sacado un pronóstico de crecer un 5 este año frente al 3 del año pasado. Como no tiene presiones de inflación, puede jugar con el estímulo monetario y fiscal. El resto no puede, ¿no? Por tanto, la sensación que yo tengo es que el efecto va a ser negativo a nivel global. Porque estamos todos jugando al mismo juego y todos tenemos ahora mismo el mismo problema de la inflación, salvo en este caso China. Japón lo tiene, pero pasa de ello. Claro. Con los tipos al menos 0,10. Pero es una economía que tiene un modelo de negocio del cual hay que huir porque lo de Japón es un desastre.